Ok, gente, se viene. ¿Qué hay de premio, qué hay de premio? ¿De premio? A tu vieja. ¿Qué es esa cuesta, Carre? No, 50 dólares voy a dar de premio. Es con el nombre de mi premito de 13 años con algún síndrome. Carre Craft 11, tipo, ¿por qué el 11 ahí? Bueno, les explico cómo va a ser esto. Va a ser, tipo, un coso, así como una ruta de Lucky Blocks. Vamos a ir turnando, tipo, de quién va rompiendo primero. Vamos a ir viendo, o sea, nos podemos pegar, podemos hacer lo que quiera. La idea es no matarse. O sea, bueno, sí, nos podemos matar, pero la idea es que al final haya un PvP premio y el que gana el PvP ese se queda con el premio de 50 dólares, ¿ok? Y el que gana la carrera de Lucky Blocks. ¿Qué onda, capos? Bueno, pará, 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 vamos a hacer así. Primero Farfa, después vos, Nico, después yo y después Carre. Ok, Farfa, arrancá. Acá, Gil. Uy, amigo. Nah, pelotudo ese, pelotudo ese. No, no me digas que lo tocó nada. Nah, no, me tocó tenerte, pelotudo ese. Dale, Nico, vamos. Un montón de hogares. Amigo, me hizo mierda. Fue yo. Nah, pelotudo ese, boludo. Nah, nah, nah. Nah. ¡Una minibun! ¿Qué? ¿Una minibun? Abro, abro, abro. Lo mismo, boludo, me estás jodiendo. Ok, voy yo. ¿Qué mierda es esto? Amigo, ¿por qué siempre me toca cosas que me ponen en fuego, boludo? Amigo, es inmatable encima de esa cosa. Matá a vos, Farfa. Ah, no hay que inventory, eh. No hay que inventory, Sprint. No. ¿Qué haces eso? No, ¿qué ganó? TNT. Ay, Dios. Pará, pará. Ahora sí hay que pin monter. Eh, pero es todo cosas de mierda, hermano. Sí, tenés mala leche, guacho. Dame unas paga, dame unas paga. Se fue, se fue, se fue. No, 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 no. Sale, loco. Ok, va. Por favor, dame, bueno, por favor. No, vas a ir TNT acá, cabrón. No, no tengo lo que tenía. Te rompieron, te rompieron el looky, boludo. Te cagaron el looky. Me cagaron, pará, amigo, me cagaron. Pará, hijo de puta, me cagaron. Ah, güey, yo, güey, yo. Mataron a vos. Oh, God. ¿Y eso? Uh, es el aldeano este que está recopado. ¿Y te lo puedo usar yo? No, la con... ¡Naaaa! ¿Qué es eso? ¿Qué te dio? ¡Manzana! ¡Manzana! Tengo que entrar re jodí a abrirlo, boludo. Ok. Sopa de conejo. Me cago. ¡Otra vez! La puta que me parió, boludo. Yo me voy yendo al choto. Vale, quiero sacar de acá, boludo. Regé. No, 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 yo me voy a salir. ¡No, me estoy quemando! Vamos, parfa. Voy, voy, voy. ¡No, amigo! Amigo, eso te saca el david. A ver, bueno, ya mataste. Chau, chupa. ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Qué hijo de mierda, amigo! Va, va, va. Dale. ¡Eh, se me cayó todo! ¡Se me cayó todo, boludo! ¡Hola, hola, hola! ¿Por qué se le dio tanto si vieron una merguita? Es un farfanista. ¡Ah, qué estoy tomando agua! ¡Pará! ¡Chupa, barraga! Aguadame algo bueno. ¡Por favor, Dios! Bueno, antes que nada. No, bueno, ¿qué es esta poronga? ¿Cómo carré? Es todo malo. Sí, sí, no estoy cayendo. No, no, salí. No, me caí encima de la concha. No, no, no. No, no es insoportable este caballo de mierda, boludo. ¡Dios! ¡Uh! ¡No, pero amigo! ¡Amigo, de ahí! ¡No, no! ¡No, no puedo creer! ¿Y ahora cómo salís? ¡Chupa, barraga! ¡Qué chupa, barraga! ¡Vamos, barraga, barraga! ¡Vamos, barraga, barraga! ¿Para vos ya abriste alguno? ¡Ah, no! ¡Te puse un cartel! ¿Para qué es esto? ¡Ponete unos temas! ¡Mierda, de mierda! ¡Alto, te mi! ¡Alto, te mi! ¡Alto, te mi! ¡Alto, te mi! ¡Qué sé, qué sé, qué sé, qué sé! ¡Qué sé! ¡Oh! ¡Uy, no! ¡La primera espada, boludo! ¡Otra vez! ¡No, te caen y un casco! ¡No, amigo! ¡Yunque de mierda! ¡Yunque de mierda! ¡Retraejar, boludo! ¡Uy! ¡Esta está uspida! ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¡Una poción malvada! ¡Mirá lo que te puse! ¡Vos me tiraste la concha de tu madre! ¡Dale, te toca! ¡Te toca! ¡Yunque de mierda! ¡Ay, estoy de la verga! ¿Qué me tocó? ¡Otra vez, este pelotudo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Veo todo oscuro! ¡Veo todo oscuro! ¡Veo todo oscuro! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Su amigo de un metro! ¡No, bueno, este pelotudo! ¡Otra vez! ¡Te toca, carré! ¡Te toca! ¡Vamos, carré! ¡¿Por qué?! ¡No lo puedo creer! ¡Era el amigo! ¡No, no! ¡Ok, voy yo, voy yo! ¡No! ¡Uy, se cayeron las botas! ¡Se cayeron las botas, por lo menos! ¡No! ¡No! ¡Qué horto! ¡Qué horto! ¡Te toca! ¡Ok, voy yo! ¡Vamos, carré! ¿Qué es eso? ¡Una torta! ¡Gracias! ¡No me vas a matar! ¡No, no, no! ¿Por qué no me matabas? ¡Nadie sabe si te va a matar o no! ¡Esa es la cuestión! ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Se puede picar con el de piedra, boludo! ¡No! ¡Te toca, loconazo! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡No! 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 ¡Que a mí! ¡A tal lado! ¡Pero un minuto! ¡Ah! ¡Pero voy a poner! ¡No! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Rompe! ¡WTF! ¿Qué haces? ¡Qué haces este hijo de mierda! ¡Voy yo! ¡No! ¡Amigo, no me toca nada, bueno! ¡Me parece que el que va a ripear acá! ¿No está lo que te digo? ¡Ché, pero el conejo sigue en mi isla, boludo! ¡Tocá acá, Gil! ¡Vamoo! ¡No, no! ¡Le van lootear el copre! ¡La concha de tu madre, boludo! ¡Hijo de red, puto! ¿Te choreó, te choreó? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces, caray?! ¡Qué haces, carayate! ¡No, quedan un par de look y no más, boludo! ¡La concha de su madre! ¡Yo ya te he remuerto! ¡Ni espada, tío! ¿Cómo pico, boludo? Bueno. ¡Mi muro de Slim me protegerá de ti! ¡No, no! ¡Le salió una espada de diamante! ¡Le salieron dos espadas de diamante! ¡Le salieron dos espadas de diamante! ¡Qué digo! ¡Le salieron dos espadas de diamante! ¡Escuchá, escuchá! ¡Si me des una, te paso un dólar pa y pa! ¡Escuchá! ¡Tengo una, tengo una! ¿Quién aquí es? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡La voy a sortear! ¡Para! ¡Chupobraza! ¡Quien pedo! ¡Se la voy a dar de carré, boludo! ¡Se la voy a dar de carré! ¡Toma carré! ¡Ey! ¡La típica! ¡La más peti! ¡Gracias! ¡Toma carré! ¡La concha de su madre, boludo! ¡Vamos carré! ¡Mirad lo que me tocó, amigo! ¡Mirad lo que me tocó! ¿Qué es eso? ¡No te la voy a dar de fiar ni loco! ¡Una poción de héroe! ¡Chicos! ¡Guarda con el tenete! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey, no, mío! ¡Qué pasó! ¡Nooo! ¡Sí! ¡Vamos, Farfá! ¡Vamos, Farfá! ¡Vamos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Dale, amigo! ¡Le va a salir algo mejor a este pelotudo hoy! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, me sale otro bloque diamante! ¡Vamos, Farfá! ¡Otra vez! ¡Dale, vas vos! ¡Otra vez sopa! ¡Vamos, no! ¡Vamos, Farfá! ¡Armadura! ¡Uh, le dió una armadura! ¡Bueno, dale, estos discos de mierda! ¡No, bueno! ¡Vamos, acarra, el último! Bueno, ahora podemos agarrar el checkpoint y vamos a equiparnos, vamos a equiparnos acá. Acá uno se puede encantar y acá, yo voy a agarrar una de más. ¡Ah, pero tengo cero! ¿Qué me encantaría? ¡La verdad, joder! ¡Sí, si me prestás todo lo que necesito de una! ¡Vos agarre, toma, toma, toma! ¡No, 24 de oro! ¡Me re pegué! ¿Qué hago con esto? ¿Me re pegué? Eh, bueno. ¿Estamos todos? ¿Listo estamos? ¡Dale, tío! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Cada uno en una esquina! ¡No, ya se comió la manzana! Ok, cada uno en una esquina. ¡Cada uno en una esquina! ¡Cada uno en una esquina! Eh, no mucho. Así que arranquemos ya. ¡Arrancamos! ¡No, ahora nos ponemos rápido! ¡Dale! ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué me ha hecho este? ¿Qué me ha hecho este? ¿Qué me ha hecho este? ¿Por qué me querés venir por mí de atrás? ¡Cabón de mierda! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, estoy todo en ausias, amigo. No veo nada. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No, hijo de puta, me mató Carre, boludo! ¡Imposible! ¡Noooo! ¡Me mató, lo colado! ¡No, boludo, boludo, este pelotudo! Che, creo que igual todo contra el brazo no podemos. Bueno, ganó el brazo, boludo. Pero, bueno, yo le tiré mi espada de Carreo. O sea, él tenía la misma que yo, boludo. ¡Eh, dale! Lo que pasa es que vos jugaste 10.000 años al Minecraft y yo cogí. ¿Hacemos otro? Sí, nada. ¿Querés en otro? Dale, dale. Yo se tiene que quedar medio córreo, igual. ¡Ay! ¡Arrancó! ¡Arrancá! ¡Uh, bueno, ya arrancamos, sí! ¡Tiene esta voz! ¡Gol! ¡No me robe, no me robe! ¡Ah, igual se me cayó la mitad de las cosas! ¡Uh, agarré los diamantes! ¡Bien, bien! La pila azulita, dale, abajo. ¡Ah, qué derogado! ¡Vamos, normal! ¡No, ese arco, que no sea el lucky bow, porque es buenísimo! ¡No, no, es el hero, el giro! ¡Qué orto que tenés! Estoy re uchi, boludo. ¡Chí, hay que arrestar, re mera! ¡No, espérate! ¡Ay, Dios! ¡Bob, chupaste, chupaste! ¡Hago un puente para que me puedas visitar, boludo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué puta, chup! Yo lo maté, yo lo maté. ¡Lo maté yo, lo maté yo! ¡No, no, chorro, chorro de mierda no vale! ¡No, sos un hijo de puta! ¡Te quieren matar mis perritos! ¡Vayan, perritos! ¡Vamos, vamos! ¡A mí, le toca la pedora, carré! ¡Eh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué me estás... ¡Eh, se me cayó el piso, boludo! ¡No, no, no, que TNT, o algo así! ¡No! ¡No, qué suerte, qué suerte! ¡Está buenísima que lo ve! ¿Ves cómo está el otro solete a robar, boludo? ¡El otro forro de mierda! ¡Salí, salí enfermo de mierda! ¡Ay, qué bien, güey! ¡No vale, no vale, no vale! ¡No se me fea, me fea! ¡No, tenete, no! ¡TNT, no! ¡Oh, listo! ¡Opa! ¡Esperia! ¡Ay, Dios! ¡Ahora sí! ¡Hace un bowl! ¡Uh! ¡Bien! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Voy! ¡Me está encantamiento! ¡Ojo! ¡Voy! ¡Si tengo lápiz! ¡Voo! ¡Farfa! ¡Ahí está! ¡Sara un piso, eh! ¡Pero la concha que te va a caer, hermano! ¡I'm here! ¡Otra vez! ¡Pero! ¡Y si va a muero yo! ¡No, yo no puedo! ¡Vamos, Farfa! Voy ¡Linda! ¡Linda! ¡Chavender! ¡Luisa! ¡No! ¡Uy, qué pasó! ¿Qué pasó de ese lado? ¡Vamos, oscarre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vas a jalar de... Bueno, no jales de la caña, eh! ¡No, igual no te puedes! ¡Jaló de la caña! ¡EU, la caña sirve para robar ítems! ¡Yo la tiro nomás, eh! ¿Qué haces? ¡Tengo dos Luki Swords! ¿Y ustedes? ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Uy, el Luki Bow! ¡Nah, le está saliendo todo! ¡Re buena suerte, boludo! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Juevejillo! ¡Se re impactó! ¡Tres 60 rompo! Perros. ¿Voy yo? ¡Aaah! ¡Oh! ¿Otra Luki? ¡Tres Luki Swords, chicos! ¡Sorteo! ¡No, dale, Farfa! ¡¿Qué te tiráis?! ¡Para dos! ¡Sarás juzgado por la espada de la suerte! ¡Yah! ¡Re vivido, rev vivido! ¡Esa poti para acá! ¡Esa poti te da los de UFO! ¡Mi amor, dame la espada, por favor! ¡Tira! ¡Todos los de UFO del juego! ¡No lo puedo grabar! ¡¿Qué?! ¡Pongo de nuevo cuatro, pero los pongo Ropés! ¡Tipo con el Luki al máximo! ¡Anda tu hilera, Gil! ¡Ah, this is the most picante! ¡Me dieron una estrella, boludo! ¡Métansela en el hordo! ¡Vale, me cago en picante mi huevo, boludo! ¡Te toca agarre, soy el último! ¡Momento de romperlo, boludo! ¡Esto será el último! ¡Oh! ¡Libretes! ¡Ah, lo con eso me robó impacto 19! ¡No te traigo nada! ¡Impacto 19! ¡Que no soy cantor! ¡No, Macarri, te regalo este porque vos me regalaste cosas, boludo! ¡Sí! ¡Alguien me da una espada sin encantar o algo así! ¡Lo que sea! ¡Una espada! ¡Tengo diamante, querido! ¡No, pero esta no! ¡Quiero una espada! ¡Vamos, cada uno en la esquina, yo esta acá! ¡Estoy re estremado, boludo! ¡Está re picante, Gil! ¡Estoy a pelear con la Luki y hago robo! ¡Dale! ¡Dale, sí! ¡Vamos a caer a tiro! ¡Yo soy un hazmerreiro ahora mismo! ¿Ya peleamos? ¡Pará, está re manija este! ¡Este está, tipo! ¡Dale, dale! ¡Me cagamos, piña! ¡Arrancamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Está revivido, imbécil de mierda! ¡Ay, se fue! ¡Ay, no puedo pegar! ¡No, qué hizo, qué hizo! ¡Ay, Dios! ¡Qué pasa ahí! ¡Eh, Ale! ¡Yo ya peleé contra el Carre, Gil! ¡Este está hecho! ¡Se me creció! ¡Se me creció! ¡Qué pobre, Carre! Yo tengo respawn infinito acá en el... ¡Ah, se me anima! ¡Pero tengo una Ender Pearl! ¡¿Qué?! ¡No, me pijaste! ¡Está revivido, hermano! ¡No! ¡Amigo, la suor esa puta, amigo, te arruina! ¡Ay, Dios! ¡No, me caí! ¡Se cayó! ¡No, no, no puedo pegarlo! ¡Uno, me pijito! ¡Uno, me pijito! ¡No, pero pego una banda esa mierda que tiene, boludo! Oye, Matandil, mete pias. ¡No, fainaste! ¡No, qué! ¡Tiró la espada, tío! ¡Por qué me caí la espada de mano! ¡Por qué me caí la espada de mano! ¡No, no entiendo! ¡Requilamos, amigo! ¡Ah, Matandil, tío! ¡Sí, gané! ¡No, y me mató! ¿Cuánto viene el Tiki de un boludo? ¡No sé, uno de bebida! ¡No lo puedo creer! ¡Gané, pete de mierda! ¡No lo puedo creer, boludo! Bueno, me quedo con los 50 dólares. Porque ganó loco Nazo y ahora gané yo. Bueno, loco, gracias por haber venido a jugar la primera edición de Lucky Block. ¡No, verás, vamos, amigo! ¡Qué gracia, los 50 dólares!